Para visibilizar la situación de este pueblo y de las mujeres saharauis, han viajado hasta este desierto otras dos mujeres que no necesitan presentación, pero yo la voy a hacer. La primera de ellas se encargará junto a su compañero de carretera, Juan Aguirre, de poner el broche final al Festival Fisájara con su música. Eva Moral, crudos días, ¿cómo estás? Crudos días a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias a vosotras por invitarnos. ¿Por qué has venido al Fisájara? Pues mira, es una invitación que nos hicieron desde el Festival. Ya desde hace tiempo, otros años nos han invitado a venir y justo nos coincidía con compromisos que teníamos musicales y no podía ser. Pero bueno, Juan estuvo en 2005 ya en estos campamentos, no en el Fisájara, sino como otro motivo, en otro campamento, celebrando la noche vieja con los saharauis. Y me había hablado tantísimo de este viaje y bueno, la verdad es que este año no nos lo hemos pensado. Estábamos en un momento de burbuja compositiva y decidimos romperla para venir aquí. ¿Quizá haya efecto en esa burbuja compositiva de este viaje? Sabíamos que iba a pasar y de hecho está pasando. Sí, ¿no? ¿Está pasando? Luego te preguntaremos por eso. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido? Mira, yo parece que llevo aquí una semana, pero llevamos 30 horas aquí. Es muy intenso, ¿verdad? Es curiosísimo. Sí, además enseguida se hacen enlazos con la gente, entre los del viaje mismo, o sea, entre la comitiva que hemos venido, pero también con las familias, ¿no? Es porque ellos tienen una generosidad tremenda. Desde el primer momento los abrazos son muy interesos, muy verdaderos. Y bueno, en cuanto te empiezan a contar sus experiencias, cómo viven ellos y cuando las ves tú de primera mano, claro, pues es que el lazo es inmediato. Es muy fácil empatizar con ellos, en parte también porque, claro, hablan nuestro idioma. Claro, eso es. Es muy bueno y muy bonito. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en estas horas que llevamos aquí? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado? Pues muchísimas cosas, pero bueno, ahora mismo que estamos aquí en La Jaima, lo primero que se me ocurre es el colorido, ¿no? De todo, claro, cuando las condiciones de vida son tan duras y estás en un paisaje tan árido, precioso, ¿eh? También por otro lado, tiene un encanto maravilloso y misterioso, pero cuando las condiciones son tan duras, pues claro, tiendes a contrarrestar con todo este colorido maravilloso. Y bueno, la parte, digamos ya filosófica y espiritual, pues ni te cuento la cantidad de cosas que me han bloqueado. ¿Qué te han surgido? Sobre todo pues esa generosidad y esa forma de hospitalidad con el viajero y que es que nosotros venimos desde España, que fue la potencia colonizadora. Sí, yo hablo muy bajito, perdona. No te preocupes. Si me lo dicen siempre. Cantar, canto a grito. Cantar a tope, pero bueno, no te preocupes. Con el micro cerquito, muy bien. Eso, sí. Bueno, pues eso, que teniendo en cuenta que somos la potencia colonizadora, pues la verdad es que nos refieren de una manera maravillosa. Sí, nos diferencian, ¿no? O sea, somos el pueblo y luego tal. Sí, 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 efectivamente. Y creo que eso es de una madurez impresionante. O sea, que no creo que pudiera suceder en algunos países europeos esa capacidad de discernir y de madurez, porque es que es madurez. Voy a presentar a la otra mujer que está aquí a nuestro lado, Itziari Tuño, la ha visto medio mundo en el papel de Lisboa, en la Casa de Papel, y estos días está rodeada de otro tipo de pantallas, las que cada noche se iluminan en mitad del campamento. Y te quería preguntar, tú que eres actriz, ¿qué te parece este cine bajo las estrellas que tenemos estos días? Me parece maravilloso, me parece una auténtica proeza, el venir hasta aquí, el poder ver películas sentados todos en el suelo, compartiendo con este maravilloso pueblo saharaui, bajo las estrellas, en medio de un desierto inhóspito, pero que a la vez estas personas lo hacen tan hogareño, hay una sensación así como de estar en casa, de estar a gusto. Ahora mismo, en esta jaima, hay una especie de calorcito humano que te hace sentir muy bien. La verdad que estoy muy contenta de haber venido. Calorcito humano, digámoslo, que no hace mucha calor, aquí dentro de la jaima estamos bien, o sea que es un calor humano real, sentimental. Sí, eso es. Estamos bien de temperatura. ¿Por qué decidiste venir? ¿Seguías la lucha y la causa recientemente y han sido los últimos movimientos los que te ha hecho venir? No, bueno, la sigo desde hace tiempo. Es verdad que desde el País Vasco hay expediciones que se organizan más sobre abril, una cosa así. He estado a punto de venir muchas veces, pero por trabajo no he podido, y en esta ocasión, pues Willy Toledo me llamó, me invitó, justo tenía tiempo libre, me cuadraba todo, y dije, esta es mi oportunidad de irme a conocer al pueblo saharaui. Tenía conocimiento de la lucha y de la resistencia que llevan año tras año. Hay un lazo emocional muy fuerte también con mi País Vasco, entonces, pues no nos es ajeno el sufrimiento y la lucha por la independencia de este pueblo, claro. Me he encontrado a varios niños que me han preguntado si hablaba Vasco, ya ves tú, yo que soy de Córdoba. Yo me he encontrado a personas que me han hablado de Neuskera. ¿Verdad? Aquí, o sea, tú sabes qué emoción. Es que además va en directo, te preguntas, por favor, hablamos Vasco, y digo, mira, pues ayer le dice a un chico, estáis de ahora ahí dentro, quieres que te la presente, pero le dio vergüenza, le dio vergüenza y no quiso. Qué pena, qué pena. Bueno, quiero hacer una pregunta que, a ver, hemos manoseado mucho esta pregunta de la cultura es imprescindible para la emancipación del pueblo y para pensar en un futuro, pero a pesar de que la hemos manoseado, creo que no puede ser más verdad. ¿Vosotros también lo pensáis? ¿Qué efecto tiene esta cultura y este festival de cine en un pueblo como este? La cultura es la expresión misma, ¿no? Es la necesidad de comunicar lo que uno siente, lo que un pueblo entero siente. La cultura sirve para celebración y sirve también para reivindicar. Sirve para decir, aquí estamos, así lo vemos, así somos, así nos reímos, así bailamos, así cantamos, así contamos cuentos. Todo ese compendio y es lo que se está haciendo aquí. Estamos compartiendo, estamos compartiendo los que hemos venido de lejos toda esta cultura de este pueblo maravilloso. Yo es la primera vez que vengo y estoy alucinando con toda la música que hay cada día, con las producciones que se hacen desde aquí, en medio del desierto. O sea, hay una especie de floración cultural que es impresionante verlo, es un acto de poesía y es imprescindible para seguir siendo y seguir perdurando y seguir emocionándose, porque creo que las cosas salen primero del corazón, después van al pensamiento y de ahí vamos a la acción. Entonces, y ahí la cultura golpea al corazón de frente y es súper necesaria. ¿Cómo lo estás viendo tú, Amaral, este pueblo que tú has dicho antes? ¿Qué madurez tiene, para diferenciar eso? ¿Quién viene y de dónde viene y qué relación tiene conmigo? ¿Qué es la cultura para este pueblo, según lo que tú has visto? Pues yo creo que es importantísimo y que ellos son muy conscientes. O sea, que la cultura es su sello de identidad, que de hecho, si alguien quiere destruir su pueblo, será una de las cosas que quiera destruir primero, porque es lo que les diferencia, ¿no? Son sus tradiciones, son sus costumbres, son su pintura, su música, su cine. Además ahora, precisamente a través de los talleres que se hacen en Fisajara y de la escuela de cine, pues están haciéndose producciones saharauis y creo que todo eso, precisamente, ellos son muy conscientes de que lo tienen que luchar también para que nadie lo anule o lo absorba o haga parecer que, bueno, que forman parte de algún tipo de mosaico de nada. O sea, ellos son ellos y su cultura es precisamente la bandera bajo la que pueden defender su identidad. Bueno, veniendo de España, ¿vosotras creéis que allí se conoce, que la mayoría de la población conoce esta situación? Incluso que llevamos hablando de esta situación 50 años, ¿pero creéis que hay desconocimiento? Bueno, yo creo que ahora mismo hay algo de apagón informativo, o sea, que os quería dar las gracias por estar aquí. A vosotras. Y hacer que ese apagón pues tenga una luz ahí al final a la que puedan mirar la gente, ¿no? Desde España. Yo creo que ha habido durante mucho tiempo más información y que quizás ahora va desapareciendo esa información, no sé si de manera intencionada o no, pero que sí que verdaderamente creo que hay una sensación con toda la gente que yo he hablado, personas de diferentes comunidades autónomas, bueno, pues gente que les he dicho voy a ir al Sáhara, tal, les he contado amigos, familia y gente que piensa de maneras muy diferentes. Sí que hay una unanimidad en que aquí se hizo algo mal desde España y la situación del pueblo saharaui es injusta. O sea, hay una unanimidad absoluta en eso y creo que sí, que el pueblo español es perfectamente consciente de que aquí sucede algo que va contra toda ley de derecho internacional. Creo que en el mundo de la cultura es especialmente, es más proclive entender esto porque en España el movimiento, bueno, este festival nació con el empuje de personalidades del mundo de la cultura también española. ¿Por qué? ¿Por qué siempre los artistas tenéis que dar estas lecciones? Hombre, no hemos venido aquí a eso, ¿eh? Sí, 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 nos enseñáis mucho. Pero es cierto que bebemos de estas aguas, ¿no? Lo que sucede en el mundo es un poco lo que nos permea y que después sale, es lo que nos rodea. O sea, entonces todo lo humano, todos los grandes problemas, ¿cómo no nos van a afectar si trabajamos desde la emoción? Desde la pura emoción. Y bueno, trabajamos desde la emoción y soltamos la emoción, ¿no? Después de haberla digerido. Y el mensaje que va con el mensaje. Sí, sí. Yo creo que las lecciones nos las han dado las mujeres que acabas de entrevistar anteriormente. Eso es a lo que hemos venido a aprender, esa lección. La última pregunta es con la que empezábamos. ¿Cómo se va a reflejar estos días que vamos a estar aquí en vuestras canciones, películas, series? ¿Cómo creéis que esto va a... en algo se materializará, me imagino? Bueno, yo no sé. Aparte de materializarse en mi persona y en mis adentros, yo tampoco soy una creadora de... No sé, soy actriz. Generalmente me sumo a proyectos que ya están, me vienen dados, ¿no? Pero sí que la vida me ha dado un altavoz en las redes y lo utilizo para dar voz a cuando se trata de invisibilizar un problema a todo un pueblo sufriendo durante décadas. Bueno, pues aquí hay un altavoz y está para el pueblo saharaui en esta ocasión. ¿Eva? Pues un poco lo mismo que Ichi. Y bueno, es imposible que no te impacte y que de alguna manera no cambie tu vida este viaje y tu forma de ver el mundo. Y claro, eso va a ir directamente a las canciones, sin duda alguna. Bueno, de hecho es que, claro, estamos todo el rato rodeados de... porque además como es la fiesta de la Unión Nacional, pues estamos rodeados de música y es impresionante. Es muy... va a generar una influencia estas sonoridades, ¿no? Y bueno, pues sí, es que ya se me han empezado a ocurrir cosas agolpadas en mi cabeza, letras, músicas, melodías... Me temo que a Juan seguro que también, porque... porque es un creador infatigable, casi más que yo. Y... y... y sí, bueno, ahora no os puedo contar mucho porque es todo un barullo que tengo en la cabeza, tremendo, pero sí, sí que es muy inspirador este lugar. Tenemos una luna llena estos días, eh... Sí. Es fabulosa, increíble. Sí, sí. Y además ahora se nos está yendo y nos vendrán las estrellas increíbles también. Así es, así es. Y ahora mismo, mira este... esta música de tambores, con voces de mujeres, con gritos, esto es... identidad pura, o sea... Ojalá los oyentes pudieran ver lo que estamos viendo desde debajo, ¿sabes? Desde debajo de una jaima. La jaima, con un montón de colores, un montón de gente vestida, cada uno con su color y su indumentaria, distinto, porque hay gente que viene de fuera, hay gente de aquí, hay... Con la arena del desierto, niños pasando, sí. Y bueno, intentaremos registrarlo lo mejor posible con nuestras palabras, también habrá fotografía, que está mi compañera Marta González aquí haciendo foto y vídeo y ahora mismo hablando con un montón de personas que se van a sentar también aquí. Y bueno, muchísimas gracias por ayudarme a contar esto, por estar aquí, por usar vuestros altavoces, como vosotros decís, para hablar de este pueblo y de estos campamentos y de verdad os agradezco mucho que hayáis venido. Gracias a ti. Un placer, gracias a ti. Gracias, gracias. Quiero que este sea un programa de mujeres y creo que lo estamos consiguiendo, que es un programa... Aupa. Ya lo creo. Aupa y aupa. Gracias. Aplausos